¿Cómo están queridos seguidores? Así es chicos, como le dijeron en el título, ya acabo de conseguir el tercer cuchillo que es el M9 Tiger II que están viendo en pantalla para el sorteo de 6 mil dólares que estaré lanzando a final de este mes dentro de la página de K-Drop la cual si un día deciden visitar y quieren participar de este sorteo uno de los principales requisitos para participar es utilizar mi código promocional Shigo cual les otorgará un 10% de bonos extra en cualquier depósito que realicen y medio dólar de regalos es la primera vez que lo utilizan y si desean realizar una recarga de saldo pueden dirigirse a la parte superior derecha de la página en esta sección donde dice depositar y les aparecerá los distintos métodos de pago que posee la página depósito con cripto, depósito con skins, depósito con los que ustedes deseen y no se olviden una cosa muy importante, tienen que ser mayores de 18 años para poder ingresar en esta página y hacer una recarga, así que ya saben, sean responsables una vez aclarado con todo esto, vamos con el video vente, se viene el sorteo de 6 mil dólares, aviso, lo voy a poner dentro de poco objetivo del día de hoy es obtener el tercer premio que es este M9 Tiger II de 1.300 dólares así que bueno, bueno, vamos a hacer lo que estamos haciendo que era abrir cajitas para conseguir las skins vamos a abrir otro tipo de caja podría ser la batalla Kinex esta que está recontra cara le voy a poner 10 modo porro, obviamente ay, perca, boludo vamos perdiendo dale, bien bayoneta gama 2 player mil dólares, primer dólar ya bien me iba a tocar algo bien, ganamos otra batalla ganada bien, ¿cuánto sacó este 1.500? yo saqué 2.500 este sacó 1.600 este sacó 1.400 gastamos 220 y obtuvimos 360 oh, nuevamente voy a jugar la misma batalla yo creo que el botón lo voy a poner del otro lado viene ganando, así que vamos vamos, 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 vamos bueno si es que el más cara nos tocó a nosotros eso puede ser una buena señal de buena suerte ay, boludo hay otras lagas, lobre eh, taiga, tú, boludo mala suerte me cago en la mierda ya le tocó una laga fail al Foxy no tiene que caer un dorado si sea nosotros creo que no tenemos suerte hoy últimas 3 bien ya más doble bien ay, pasamos a ganar por 100 no por 20 dólares la última por favor ganamos si no, no, boludo bien 323 por poco, boludo bueno a un gradiente vamos a reclamar lo que es nuestro vamos a conseguir este M9 del sorteo tenemos todas estas skins pero obviamente no lo voy a bajar todo comenzamos a tirar queda uno vamos queda dos que te van a tirar un montón de skins que son así baratas la voy a tirar así mira espera, espera, espera bien derecha vamos a conseguir estas lagas bien tiramos perfecto tengo unas lagas Tiger 2 bien vamos consiguiendo los kits miren tengo 4 skins por las dudas para armar el sorteo si bajan no suben de precio vamos al M9 M9 tienes que venir a mi espera que salve, boludo la que me salve la puta madre, man bien tenemos acá las skins del sorteo en realidad esta no es serían estas por las dudas bueno voy a por el good ya que estamos a mi que a la izquierda este bien cacho izquierdo bien a la mierda miren todas las skins Tiger 2 que tengo falta un Karambit y falta un Butterfly así que ya saben chicos usen el código GIGO para participar en el sorteo que voy a realizar seguramente en este mes o a fin de mes así que están chicos código GIGO y bueno gente eso fue todo por hoy no se olviden chicos que ya solamente faltan dos cuchillos para poder lanzar finalmente el sorteo de 6 mil dólares no te olvides de suscribirte y dejar tu like eso me ayuda demasiado si quieres también puedes seguirme a través de mi canal de Twitch donde prendo todos los días después de las 20 horas horario argentino y nada ya saben yo soy GIGO nos vemos hasta la próxima bye bye e y y y y y y